Oye, buenos días, te está hablando Camilo desde Ponce, Puerto Rico. Bueno, quisiera hablarles un poco sobre mi país y sobre la importancia de la música hacia el nivel internacional. La salsa, como tú puedes conocer, es un representante de lo que es Puerto Rico, de lo que es nuestra nación. O sea, todos estos pendejos que andan por la calle diciendo que bueno, que Puerto Rico, que Puerto Rico esto, que Puerto Rico aquello, que solamente tenemos droga, tenemos bichos, las chamacas solamente tienen sexo por dinero. Pero, pues, Puerto Rico es música, Puerto Rico es arte. Puerto Rico es creador de muchos géneros de música latina, como el reggaetón, la salsa. Ya tú sabes, aquí vivimos lo que es la pasión, el sabor en la sangre. Y, pues, es muy importante para mí representar a nuestro país. Ya tú sabes. Cuando estamos en el extranjero y la gente pregunta, bueno, practica Puerto Rico. Yo digo, sencillamente, Puerto Rico es vivir de la manera que tú te gusta vivir, es vivir de... De la forma feliz es vivir como todo puertorriqueño y hacerlo, relajado, tranquilo. Y ya tú sabes, envailamos tus cosas. Muchas gracias, tú es Camilo. Y directamente desde Puerto Rico. Gracias. Gracias.